Jueces 17 Jueces 17 Jueces 17 En aquel tiempo no había rey en Israel y hacía cada uno lo que le parecía bien. Jueces 18 Había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y residía allí como forastero. Jueces 18 Este hombre dejó la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde pudiera. Haciendo su camino llegó a la montaña de Efraín, a la casa de Micá. Jueces 19 Mica le preguntó, ¿De dónde vienes? Le respondió, Soy un levita de Belén de Judá. Vengo de paso para residir donde pueda. 10 Mica le dijo, Quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote. Yo te daré 10 ciclos de plata al año. El vestido y la comida 11 El levita accedió a quedarse en casa de aquel hombre y el joven fue para él como uno de sus hijos. 12 Mica invistió al levita. El joven fue su sacerdote y se quedó en casa de Micá. 13 Y dijo Micá, Ahora sé que Yahvé me favorecerá porque tengo a este levita como sacerdote. El joven fue su sacerdote y se quedó en casa.